El presidente Danilo Omedín envió una carta a los presidentes de las cámaras legislativas en la que propone la conformación de una comisión bicameral que logre una solución pactada, viable y de consenso para la aprobación de una ley de partidos. Y como nos cuenta Lisandro Torres, la propuesta de inmediato encontró reacciones en la Cámara Baja. Los obstáculos para aprobar el proyecto de ley de partidos en la Cámara de Diputados motivaron que el presidente Medina lanzara la propuesta en busca de alternativas para una solución de consenso a los fines de convertir en ley la referida pieza legislativa. Estamos ahora más cerca que nunca de aprobar esta legislación, lo que requiere de cada uno de los actores que actuamos en representación de la sociedad el mayor esfuerzo y compromiso para completar esta tarea, teniendo como norte el interés general, el fortalecimiento de los partidos políticos y la consolidación de la democracia. En su misiva, leída por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado defiende el modelo de primarias abiertas y simultáneas, aprobado por amplia mayoría en el Senado. Ya que esta es una modalidad de elección de candidaturas mucho más transparente, y participativa que el modelo vigente, el cual está sustentado en padrones electorales internos que gozan de muy poca o ninguna credibilidad, a lo que se agrega el hecho de que al interior de los partidos políticos no existen ya mecanismos confiables ni interlocutores válidos para dirimir los conflictos que se generan en los procesos eleccionarios internos. Sin embargo, el mandatario dice estar plenamente consciente de los escollos en la Cámara de Diputados para lograr el voto de las dos terceras partes de los presentes. Esto quiere decir que existe un gran riesgo de que el texto se caiga en la Cámara de Diputados y nos quedemos sin ley sobre partidos políticos. De inmediato, diputados oficialistas reaccionaron a la propuesta de Medina. Es una carta que ya está fuera de lugar, porque es un proyecto que ya salió del Senado aprobado y ya en la única parte que tiene que ventilarse es aquí en la Cámara de Diputados. Yo creo que en este momento esa carta es improcedente. Primero porque está interviniendo en un poder del Estado que es independiente al otro poder que preside el presidente de la República, compañero Danilo Medina. En su carta, el presidente Danilo Medina dejó en claro que esta solicitud la hace con el debido respeto a la separación de poderes del Estado. Lisandro Torres, Noticias 23.